La Federación Nacional Campesina y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, OTEP, solicitan la liberación de los campesinos presos en el caso Curúhuaté que se encuentran en huelga de hambre desde hace más de 50 días, ya que los consideran luchadores inclaudicables contra el latifundio y por la reforma agraria. La Federación Nacional Campesina y la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay. La Federación Nacional Campesina y el Paraguay. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC TV.